La comunicación es fundamental en cualquier actividad y como apasionado de la comunicación voy a compartir con vosotros las cuatro claves que considero, las cuatro claves de mi visión. Recordar que de cualquier evento, de cualquier actividad, se recuerda el conjunto y no los detalles, pero es en los detalles es donde está el éxito. La primera, lo primero es entretener y después aprender. Es importante no centrarse en el contenido y no descuidar el entorno. La número dos, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Hay que tener claro de enfocar todo desde un punto de vista positivo. La tercera, difícil tarea la de conseguir resultados si el mensaje no se transmite de forma efectiva. Hay que aplicar la máxima aquella de few words, big message, poquitas palabras y mensaje claro. Y la cuarta, una audiencia motivada está mucho más predispuesta a la acción. Conectar con la audiencia es fundamental. Os invito a entrar en detalles de cada una por separado.